Concentrate, ¿eh? Es muy importante ganar este. ¿Vos jugaron al 100 Argentinos Diesel? 100 Argentinos Diesel, bien. ¿Conocés al 100 Argentinos Diesel? No. ¿El de Varassi? ¿El programa de Varassi? Sí. Ah, creo que vi un clip, puede ser que tipo alguien se le enfrentó a Varassi. Y bueno, pero a tus dedales yo ya estaba en una carrera universitaria. Te felicito. No, yo te felicito a vos. Felicidades por tus bíceps. Gracias. Espero que algún día te dé la caja de ahorro que yo tengo. ¿Lo mirás? ¿Te gusta? Sí, me estalla con Varassi. Sí. En la respuesta que se hace, vos tenés que tratar de adivinar cuál es la que más contestaron. No por mi gusto personal, sino por lo que es globalizado. Lo que los argentinos contestaron. Claro, ok. Sí, sí. ¿Vamos? Sí. ¿Por qué podés matar a una noca? Con una ojota. Un calzado. O sea, yo sé que la palabra calzado no la deben haber dicho. Seguramente contaron con una ojota. Calzado, ojota, zapatilla. Eso, ojota, zapatilla, lo que sea. Pero es bien argentino agarrarla crocs y darle a la moja. Con una mosca. Hola. ¿No nunca agarraron una ojota? Mata moscas. ¿Y con el mata moscas? Con un mata moscas. La raqueta. La segunda raqueta eléctrica. La gente. Ah, por eso, raqueta eléctrica. Vos decís raqueta eléctrica, yo digo madre. ¿Y si las ven en el semáforo? Para mí, la mano. La segunda. Vos decís ra y ra y ra. Eso es muy de la cultura popular. Nadie debe haber matado a una mosca con un diario, pero todos lo tienen en la cabeza. Con la mano. Con la mano. El aire solo. Ra y mata moscas. Ra y mata moscas. Mano. La primera vuelta a la mata moscas es el diario de la revista. ¿Quién hoy en día lee el diario? Re viejo. ¿A qué pensar? Lo recontista la gente. Claro, bien, bien. Lo recontista. La tercera era con la mano. La cuarta era con el trapo. Con la rejilla. Y mi mamá me está limpiando algo. Quinto, insecticida. Sexto, raqueta eléctrica. Igual, pobrecitas. A mí en el jardín me decían, no, yo me bajaba una araña y en el jardín me dijeron, no, 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 no. O sea, yo creo que la mateo. ¿Tenía gato? Tenía dos. Ahora tengo uno. Igual me agusté un poco. Gato no. Tengo dos chihuahuas. No tengo un gato. ¿Con qué le gusta jugar a tu gato? Con una caja. Con el pelo también, ¿no? Tipo, le haces así con el pelo y te lo quieren agarrar. Bueno, esa buena. Esa buena, pero no. El sillón. Se lo voy a darme como arrancador. Sí, necesitan esto. Tengo un amigo que tiene gato y el gato le bajuña siempre el sillón. Lo primero que se me ocurre, porque es cultura popular, no sé si se le ocurrirá a las demás personas, pero es con un ovillo de lana. ¿Con el ovillo de lana? Lo que pasa es que me suena, decir la pelota de hilo me suena muy, digo, la bola de estambre. Puntero láser. Estoy entre una pelotita y un puntero láser, pero voy a decir puntero láser. ¿Con ratitas de goma? Una pelotita. Una pelotita. Pelotita. Puede ser una ratita de juguete. ¿Cuál era? En primer lugar, rascador. Ah, rascador. Pero eso no es un juego, eso lo hacen para sacarse el estrés. Está bien, los argentinos lo dijeron. Segundo lugar, ovillo de lana. Tercer juguete, láser. Aguete la buchita en la foto. Ah, en la ratita esa. Bien. Quinto juguete otro gato. Me gusta. Voy a discutir algo con los dos. Ovillo de lana es re dibujito animado. ¿Quién va a comprarle un ovillo de lana a su gato? Pero es lo que dicen, no lo que hacen. No lo hacen. Es el inconsciente colectivo. Claro, claro. No sabés lo que está ahora el ovillo de lana. ¿Con qué desarrollas un tornillo si no tenés herramientas? Con alguna chapita, algún fierrito que encuentre. No, sí, sí. Una pinza de pilar. ¿Cuchara? Cuchara. ¿Con los dientes? Un utensilio de cocina, tipo un cuchillo o algo de eso. Correcto, número uno. ¿Con un cuchillo? Un tramontina. Cuchillo. ¿Con el dedo? ¿Con la mano? No sé, lo he sacado con la mano. No tenés herramientas. Y mano tiene que haber una opción. Mano. Bien. Con una moneda. ¿Llames? Ah, claro, porque el tornillo tiene el agujero para que lo hagas así. Yo pensaba que era la otra, la tuerca, ¿no? Sí, pero podés hacer la parte de atrás, tipo si es finita. ¿Y moneda? Mirá, moneda. Me llevo experiencia a mi casa igual acá. Bueno, en esta tenés que completar la frase. Soldado Gutiérrez, ataque. Soldado Gutiérrez, no está disculpe. Hoy no tengo... ¿Fuerza? Mi fusil. ¿Mi arma? ¿Y no tengo arma? Hoy no tengo arma. Balas. Muy bien, traba. La voy a decir porque se me vino a la cabeza. Si se me vino a la cabeza, se me puede venir a la cabeza más gente. Armas. ¿Volvora? ¿Tiempo? Tiempo. ¿No tengo ganas? Ganas. 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 La primera era, lo tengo a Gaya. Balas era la segunda. Me quedo con el de ganas. Para mí tendría que ser primero. Bueno, tengo tiempo. ¿Cómo hacés para mirar a otra persona sin que tu pareja se dé cuenta de estar en la playa? A lo visco, sí. ¿Pero es que hace que hace loco ahí? No, como que lo tengo cerrado, pero no, ¿entendés? Estoy mirando. Ah, ok. Ok, ok, ok. Me dio mucha atención dentro de la boca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo sé, te abrazo. Qué horror, no te dejo abrazarme más. Con lentes de sol. Después con unos anteojos, entonces ahí no se ve dónde estás mirando. Con lentes. Con lentes de sol. ¿Qué duro? Tosiendo, me he dicho eso. Claro. Es un poco de costado. Claro. Y yo creo que me la tenía que dar válida esa. Yo creo que te da la verdad. Porque encima estoy instruyendo a gente que por ahí tiene que aprender. Y después la típica y se me cayó algo. No sé, cuando estás levantando como que digo, chusmiás. ¿De reojo vale? De costado. Sí. Haciéndote lo que lees. ¿Con una revista? Sí, sí. Haciéndote lo que lees. Sí, sí, sí. La número tres. ¡Vamos! Filmando. Qué hermoso bicho. Argentino. Fue incidente. Con el celular. La tercera era algo que leo. Pensé en la de Leo. La cuarta, saco fotos. La quinta, camino o paseo. Y la sexta, bendito al mar. Y miras a toda la gente. Qué guachines. ¿Qué hacen los jugadores cuando festejan un campeonato? Boca, yo te amo. De esto sé. De esto sé. Se ponen en pedo. Saltan. Cortan un pedazo de red. Muchas veces. Para. Se ponen en bolas. ¿Cómo si se desnudan? Sí. Y se pegan toallasos en el culo. ¿No? Lo que me está envejeciendo este programa. Van y petejan con... No, no. Ya sé qué hacen. ¿Viste qué hacen? Ponen la copa ahí. Hacen como así. De palomita. Así. Se tiran de palomita. Se tiran el pasto así. No, dan la vuelta. ¿Qué es el problema? Dan la vuelta. Se sacan la camiseta. Se abrazan. Levantan la copa. Es la número 4. Cantan. ¿Celebran? 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 ¿Cantan? 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 ¿No? La primera es la vuelta. ¿Vuelta? ¡Hijo! Pero no lo tomó. Yo le digo. Díganme uno. Díganme uno. Se sacan la ropa. La otra. Siempre terminan las canciones. La dos. Y se pegan toallasos. Se abrazan y lloren. Cuatro. Levantan la copa. Quinto. Cantan. Falta la del pechito que es la primera. ¡Gracias!